En horas de la mañana llegó en el cementerio del municipio de Yondo, Antioquia, el cuerpo de un menor de 14 años, identificado como Eber Humberto Ochoa. Según lo manifestado por el padre del menor, el hecho se presentó el pasado 15 de noviembre en la vereda La Nutria de Cantagallo, donde el oxiso se encontraba con otro menor de edad que al parecer realizó un manejo inadecuado de una escopeta, accionando el arma y ocasionándole el fallecimiento al menor. Debido al difícil acceso del lugar donde sucedieron los hechos, el cuerpo de la víctima no pudo ser trasladado antes.